Buenas tardes Karina, Alonso y amigos que nos ven por las diversas plataformas de Televisa Sonora. Esta semana les hablaré sobre la cultura que se vive dentro de un grupo cerrado en Facebook. Existen muchísimos grupos cerrados en Facebook como la Legión Hulk, Secta Mantequilla, Momos Corp, Legión Elite, Señores de la Grasa, entre muchos más alrededor del mundo. El rango de edad promedio de los que conforman estos grupos cerrados son entre 11 y 18 años, aunque no se descarta que haya también 20 añeros dentro del mismo. Los de la Legión Hulk, de forma extraoficial, se dice que hace poco cerraron su grupo debido a los lamentables acontecimientos sucedidos en Nuevo León, donde un menor asesinó a su maestra y algunos compañeros de su colegio. Supuestamente el adolescente pertenecía a este grupo cerrado de los holkianos. En esta ocasión nos adentraremos en el grupo cerrado llamado Seguidores de la Grasa, quienes actualmente cuentan con poco más de 544 mil miembros, todos ellos latinoamericanos y donde muchísimos jóvenes sonorenses pertenecen a este grupo. El fundador y administrador principal de los grasosos es el paraguayo conocido como el gordo friki. Otros administradores que lo apoyan son una joven que le dicen Nadir, ella es de Perú, un mexicano que le dicen Don y el otro Frozono. Son dos los personajes favoritos, íconos de ellos. Uno es el marcianito 100% real, no fake, que además le gusta bailar cumbia. Y también está el personaje conocido por todos nosotros como Pac-Man. Su regla principal es grasa no mata grasa, frase tomada de la película del planeta de los simios, cuando en una parte el líder de los simios, César, les enseña a sus seguidores la frase simio no mata simio. Es decir, esto significa que ningún miembro de la grasa podrá hacerle una mala jugada o traicionar en redes sociales a otro miembro, porque en ese momento será baneado o expulsado del grupo. Ellos han realizado varios ataques a personajes conocidos a nivel mundial. Uno de ellos fue el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Así como lo oyen, tupieron de spam algunas de sus publicaciones, y ese ataque fue a raíz de que esa red social eliminó de su lista de emoticones al Pac-Man. Como les mencionaba ahorita, personaje favorito de los seguidores de la grasa. Al realizar esto, Facebook, los grasosos decidieron tomar represalias en contra de Zuckerberg, haciendole notar su molestia a través de su perfil. Otro personaje afectado fue Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. El ataque consistió en publicar letras Ñ en varias de sus fotos de perfil. Este ataque todavía puede ser visto en su página oficial de Facebook. La razón por la que decidieron utilizar la letra Ñ es porque no existe en el abecedario estadounidense. Derivado de esto, el grupo cerrado fue eliminado, por lo que tuvieron que formar otro y empezar de nueva cuenta. Existen términos y condiciones muy claros para no ser bañados o eliminados del grupo principal. Primero, no deben de pedir likes. Está totalmente prohibido también el uso de emoticones, no pasar enlaces de Pac. Está prohibido también imágenes de desnudos, gore, pedofilia, sofilia u otro tipo de filia. Y también está prohibida la promoción de grupos de Facebook, WhatsApp o cualquier otro tipo de spam ajeno al grupo. Existen también varios grupos alternos con contenido específico de los seguidores de la grasa. Por ejemplo, seguidores de la gloria, megas de la grasa. Solamente en este grupo alterno se está permitido compartir packs y celdas, es decir, contenido erótico sexual. Está también anime de la grasa, gamers de la grasa, entre otros. Algo que les gusta hacer y es bien visto por seguidores es meterse a perfiles donde aparecen fotos de mujeres semidesnudas para estalquearlas. Buscando comentarios impropios realizados por algún menor de edad, al encontrarlo le toman un screenshot, se meten al perfil del menor e investigan quiénes son sus padres. Una vez ubicados, los contactan vía inbox evidenciando el mal comportamiento del menor ante sus progenitores. Al final de la conversación, le pedirán a los papás que escriban Jail Grasa para cerrar su hazaña. Y una vez realizado esto, toman el screenshot de la conversación que sostuvieron con el papá o la mamá del niño evidenciado y la publican en el muro del grupo oficial de los seguidores de la grasa para diversión de todos sus miembros. Recientemente, seguidores de la grasa acaban de implementar los teams o equipos, esto con el fin de que el más de medio millón de miembros interactúen entre ellos e incitarlos a desatar una guerra de producción de memes o momos, como los conocen ellos. Con esto, el equipo que genere más y mejores memes se ganará el respeto a los demás miembros del grupo. Cada meme que se produce debe tener la marca de agua o el sello de la grasa y en esta ocasión también el logotipo del equipo que lo realizó. Como podrán ver, muchos de los memes que vemos comúnmente en redes sociales salen de este tipo de grupos. También se mencionó el rumor al interior de este grupo de seguidores de la grasa que los que no formaran parte de algún team o grupo sería baneado, es decir, eliminado del grupo, cosa que desmintió su creador y administrador principal, el gordo friki. Como podrán ver, existe toda una cultura alterna y oculta a lo que comúnmente vemos en redes sociales. Todos los jóvenes conviven, además de que ven y generan contenidos de todo tipo que son viralizados y que comúnmente observamos invadiendo Internet. Si alguien roba un meme producido por alguno de estos grupos, es seguro que recibirán un ataque. Hasta aquí la dejo por hoy, pero no se olvide visitar nuestra fanpage Rebo Sonora, donde encontrarás temas sobre redes sociales y reflexiones sobre el uso seguro de Internet. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.